Estoy aquí porque quiero hablarte de lo nuestro, hablemos claro amor Que extraño y no recibo tan solo una llamada amor que diga que me extraña La pudrimos Presiento que tú no me amas igual que ayer Dime si es así o no Presiento que tú ya no me miras como ayer Dime si es así y he venido a confesar, decíste que estoy extraño Que por tu amor me estoy sufriendo y esto me está haciendo daño Y que he tratado de refugiarme en otro amor y en otros besos Entre tu cuerpo soy adicto y me siento preso Daría porque tú volvieras a mi lado Me perdones una vez y olvides el pasado Siento que vayé y que jugué con tus sentimientos Pero pongo a Dios por testigo de este sufrimiento Mírame a la cara, hablemos claro entre tú y yo Por desgracia las cosas Siento que al tocar tus manos me congelo como de embalo de hielo Nuestra cama lleva días igual de vacía Sin ti, sin mí Si no me amas y acabo de ir y todo el video así Dice Que siento mi miedo Porque te tengo y no te encuentro Y siento que lo nuestro terminó Y yo estoy aquí Porque quiero hablarte Pero no sabemos que al amor Te extraño Y no Disculpe lo que has llamado gente Me sigo tan solo en la llamada amor Que diga que Me extrañás Los aplausos de muerte Vete Si ya tú no me quieres Yo no sigo más contigo y dale Ve y busca otro romance Le manda algo que me avise Vete Si ya tú no me quieres Yo no sigo más contigo y dale Ve y busca otro romance Que te haga temer ser Si ya tú no me quieres Y ojalá Que te vaya bien Que encuentres otro hombre Que te haga temer ser Tú no fui yo Déjame del cero al cien Así que ahora Vete Vete Si ya tú no me quieres Yo no sigo más contigo y dale Ve y busca otro romance A quien puedas engañarle Y vete Si ya tú no me quieres Yo no sigo más contigo y dale Ve y busca otro romance Vamos con una parte improvisada, eh, dice Baby, ojalá que tú puedas hacerte el amor esta noche cuando duele más con él Baby, ojalá que en las noches de frío y en invierno no toque tu piel Y ojalá que te vaya bien que encuentres otro hombre que te haga atremecer Como fui yo, pero no al cien, así que ahora vete Vete, si ya tú no me quieres, yo no sigo más contigo y dale Ve y busca otro romance, a quien pueda hacer dañarle Vete, si ya tú no me quieres, yo no sigo más contigo y dale Ve y busca otro romance Y los aplaudos bien fuerte Me ve tan fantástica, muy auténtica Y la noche es mágica Ya siento la química De tu piel soy fanático Un caminar para el tráfico Por tu cruz hasta el Atlántico Y hoy me siento más romántico Donde estés llegaré Quiero hacerte saber Estoy pensando tanto, tanto Donde estés llegaré Quiero hacerte saber Estoy pensando tanto, tanto Prende la vela mi nena Hay que gozar Que quiero bailar Bailar cumbia me enloquece Y yo quiero bailar Y yo quiero gozar Cumbia va, cumbia viene Cumbia me hace gozar Cumbia va, cumbia viene Cumbia me hace gozar Siempre estarás en mi mente Siempre estarás en mi corazón Siempre bailaré cumbia Siempre bailaré cumbia Lágrimas de amor Que por ti he derramado Y no consigo arrancarme Tus recuerdos de mi mente Lágrimas de amor Que tanto he llorado Desde el momento en que te fuiste Y solo me he quedado De todos los momentos que he llorado De todos los momentos que he sufrido Volví al recuerdo de tu engaño Nunca ya podré cruzar Porque te fuiste tú con él Y solo me has dejado herido el corazón Ya no puedo dejar de amarte Y no puedo dejar de extrañarte Porque te fuiste tú con él Y solo me has dejado herido el corazón Ya no puedo dejar de amarte mujer No puedo dejar de extrañarte Siento que me quieres Que me amas como a nadie Muero por tus besos Por tu amor incomparable Y sé que nunca encontraré Que me pueda así querer Como tú nunca no habrá Que me amas más que a nadie Solo tú Que me amas más que a nadie Solo tú Yo creo que Conozco tu debilidad Y cómo haces para envolverte Si no es hoy mañana tal vez Pero algún día voy a tenerte Tengo la capacidad Sin que me hables a entenderte Yo sé lo que trae tu mente Y que estás loca por tenerte Es un secreto Es tu mirada y un presentimiento Como un ángel que me decía Que es un secreto Es tu mirada y un presentimiento Y le damos para abajo A ver Tú sabes que la copamos Tú eres mi gusto, mi flow Lo mismo te pasa a ti Cuando estás cerquita de mí Y el deseo es tanto Que quemamos el centro Y decir nada Haciéndolo lento Mientras me deleito Aprovecho el momento Mami Mami Es un secreto Es tu mirada y un presentimiento Como un ángel que me decía Que es un secreto Es tu mirada y la mía Un presentimiento Como un ángel que me decía ¡Sí! ¡Eh! 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 ¿Puedo mirar un tema? Dale ¿No puedo? ¡Vamos! 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 Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo deseas? ¿No has pensado bien? ¿Y dirás Si es peor o mejor? Hay que soportar ¡Sí! ¡Sí! Que no te puedo separar De mí Que no te puedo olvidar Lo sé Hoy necesito que estés Junto a mí Eres tú Lo mejor De mi ser Que no te puedo separar Que no te puedo separar de mí Solo quiero que estés Y voy a morir Si tú te vas Como yo haré Para sentir tu cariño Otra vez Solo tú Y nadie más que tú Sabes con nosotros De mis sentimientos Solo tú Y nadie más que tú Sabes que al menos Todo es el tiempo En la cama Tú me haces sentir Tienes todo lo que tiene una mujer Eres tú la que me hace vivir Eres tú la mami Que este es el momento Y como dice Ader Que no te puedo separar Que no te puedo separar de mí Que no te puedo olvidar Lo sé Hoy necesito que estés Mi amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Lento Que no te puedo separar Lo sé Lo sé Lo sé Tan solo tú Pudiste enamorar Tan solo tú Y ahí le damos con la burga, eh Y le damos para abajo, eh Con tus ojos de princesa Tú me encantaste Y sin saberlo al paraíso Me llevaste tiempo a tu lado Tú me hizo saber Que para mí eres la única mujer Eres tú mi vida Eres tú mi amor Ayer me llamó él Y me ha contado Que tú no has podido olvidarme Y que te descubrió Cuando tu amiga Te hace vista confesarle Que soy tu único amor Y que me deseas Que cuando le haces el amor Me piensas Pero el avento Deciste que yo no Tú te mueres por verme Y yo no Ya no siento nada Ya no siento nada Tú te mueres por verme Y yo no Ya no siento nada Ya no siento nada Con mi interesación Pidarme lo has podido Me recuerdo Oh, oh, oh Que solo me dejaste Y me echaste al olvido Muriéndome Yeah, yeah, yeah El tiempo que te he tirado A la basura Al que habló tu amor Oh, oh, oh No vengas a chorarme Pidiendo perdón Y yo te dije Y yo te dije que de eso Te arrepentirías Y mira lo que son Las vueltas de la vida Te fuiste un callejón Donde no había salida Hoy vienen a contármelo De tu traición Con mi interesación Olvidarme No has podido Me recuerdo Oh, oh, oh Que solo me dejaste Y me echaste al olvido Muriéndome Yeah, yeah, yeah Y mira lo que son Las vueltas de la vida Te fuiste un callejón Donde no había salida Oye, ven a contármelo De tu traición Y hoy te mueres Por verme Y yo no Siento nada Ya no Y hoy te mueres Por verme Y yo no Ya no siento nada Ya no siento nada Oh, oh, oh Y los aplausos Báilame Despacio Báilame No pierdas el control Ya estás bañada En sudor y pides Báilame Despacio Báilame No pierdas el control Ya estás bañada En sudor y pides Tú me llamas Cuando quieres bailar Tú me llamas Cuando quieres niñar Y yo siempre lo tengo Que contestar Porque me pones bien mal Y sin ti no puedo estar Y te busco Esa luzco Y me luzco Porque tengo gatas lindas Y un carro de lujo Me enrujas Yo te enrujo Y por eso digo Báilame Báilame Mujer bonita Báilame 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 Mujer bonita Báilame Y eso me agrada Báilame Báilame Mujer bonita Báilame Cumbia Hoy te he visto pasar Qué linda estás Qué linda estás Yo no te pude olvidar Cómo te va Con quién estás Dime quién te hace el amor Al despertar Al despertar A quién le da su calor Quiero saber Para envidiar Traté de olvidarte Pero no pude No quise recordarte No, no Traté de olvidarte Pero no pude No, no Cambiamos, cambiamos, cambiamos Ya vamos a emergencia Ven y sana mi dolor Quiero la cura de este amor Hago este llamado Para que tú vuelvas No ve que estoy sufriendo Y es muy dura esta prueba Hay un hombre moribundo aquí Dime quién lo puede revivir Hay un hombre moribundo aquí Dime quién lo puede revivir Tú tienes la receta La formula completa Para poner al ritmo mi corazón Si se nos da la oportunidad En nuestro cuerpo se vuelvan a encontrar No me asegure De traerte un lugar donde tú y yo La pasemos bien Dice Y veré el sol saliendo Junto al amanecer De la brisa acaricia tu pelo Yo te haré mi mujer Y veré el sol saliendo Junto al amanecer De la brisa acaricia tu pelo Yo te haré mi mujer Seré tu brisa, tu goza y tu loba Tú serás bien en el que los besos te roba Quiero amanecer contigo comiendo entre todas Vamos a terminar atentando en tu agobas No damos la tuya bien que nadie lo vea Y te doy un beso más mi pibe lo que sea No me acuerdo, no me acuerdo más la letra Tengo el estribillo y si me acuerdo Y se ve así Y veré el sol saliendo junto al amanecer De la brisa acaricia tu pelo Yo te haré mi mujer Y yo me acerqué, dijo la miré Le ofrecí un trago al oído Y yo le dije si estaba soltera o estaba casada Y ella me dijo tranqui que nada pasaba Y me le acerqué Y luego la miré Y este par de copas y una nota loca Y ella me dijo tranqui que nada pasaba Para mí es un placer conocerte Dime tu nombre que algo quiero proponerte Relax, que lo único que quiero es hablar Yo soy mi primero que no te arrepentirás Y deja en la maldad no sumir Que el deseo haga que conmigo termine Y tú te sientes sola Y él no te valora Escápate conmigo Y hoy voy a hacerte olvidar Que el pelo te soltaré Haré una historia con tu cuerpo Que en tu mente plasmaré Y hoy voy a hacerte olvidar Que el pelo te soltaré Haré una historia con tu cuerpo Que en tu mente plasmaré El verano está caliente Aquí se viene el celcito Vamos Con las manos arriba, 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 arriba Alza la mano Tu papá Esto dice Playa, playa Que las chicas se pongan en masha, masha Y el que no hace palma Que traigo cumbia para bailar Playa, playa Que las chicas se pongan en masha, masha Y el que no hace palma Que traigo cumbia para bailar Pero baila Y este es el nuevo ritmo que se llama playa Cuando vos te agachas se te ve la raya Este es el nuevo ritmo que se llama playa Cuando vos te agachas se te ve la raya Playa, playa, playa Que las chicas se pongan en masha, masha Y el que no hace palma Y el que no hace palma es el masco rudo del estribito de huacho Playa, playa Que las chicas se pongan en masha, masha Y el que no hace palma Que traigo cumbia para bailar Este es el ritmo que pide la nena Pa' que lo bailen tirando en la arena Y va bajando, va Y va bajando, va Y va bajando, va Va, va Playa, playa Mar del Plata Playa, playa Villa Gesell Playa, playa San Bernardo Playa, playa Y Pila Margaro El verano está caliente ¿Dónde está la nena que tiene la bikini más chiquita? A full Se pica el estudio Donde pisa León No deja su hueso en un seplegatito ¿Dónde están los que quieren bellaqueo? Llegamos a los poños de la guardería A cuidar a todos los niños Tu papá Oíste Todas las palmas Saludos 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 Vamos por las palmas Vamos Mamma, mamma, mamma Mami en esta pista Yo soy el que manda El dueño del party El que alquilo la va Su papá Y la no se retire Cuando yo te mire Dice así Guachi, guachi, nanga Si llegó tu papá El que manda Y muéstrame esa tanga Yo sé que a ti te gusta Dale, no te hagas la santa Y yo sé que te Guachi, 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 nanga Llegó tu papá El que manda Y muéstrame esa tanga Yo sé que a ti te gusta Dale, no te hagas la santa Y yo sé que te encanta Quiero tomar, quieres beber Pero esta noche te quiero ver Dale, baila así bien, puh Ella tiene ganado el champú Te cuento como es la canción No siempre llamando la atención Me puse la cata Me rajoñas Solo porque te querés Escabear mi champú Y dice Siempre conmigo quieres parar Y mi champú te quiere tomar Vamos a la barra que hoy quiero ver Hoy quiero ver a los pibes Que levante las manos hoy Ella baila bien sexy 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 soltera Y vamos con las palmas Palmas, palmas, toro Palmas, toro Ella baila bien puh Baila bien puh A mí me siento un mallapa ahí en vivo Espectacular, es un fenómeno Me conocí, me enamoré Vamos con las palmas arriba Y éramos tan felices Pero el día hoy está gris ¿Sabes por qué está gris? ¿Por qué? Porque ahora que amanece Tú no estás Tú no estás Ah, na, na ¿Qué será de mí sin ti? Sin ti, sin ti mi amor ¿Qué será de mí? Y lo soltero lo que habla con la palma dice Tira la casa por la ventana Tira la casa por la ventana Sé que tú vuelves a estar conmigo Si es que yo vuelvo a estar contigo Tira la casa por la ventana Tira la casa por la ventana Tira la casa por la ventana Sé que tú vuelves a estar conmigo Si es que yo vuelvo a estar contigo La, 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 eh La, 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 la Escapate conmigo donde nadie no vea No importa que tu novia a ti te ponga a pelea por ti Tú sabes mami que voy a toa Dile que sigas su camino y que no te jodas Hoy yo te voy a llevar conmigo Aunque tú te busques un lío Se lo dices tú, se lo digo yo Que ahora el dueño de tu corazón soy yo Estoy cansado de esperarte los domingos por la noche Que hay que trate como quiera Y yo mirándote en mi coche a la ventana Dile que te tire a ver quién gana Que quiero tenerte y no me aguanto hasta mañana Quiero tenerte mami, poderte abrazar Sentirte sin miedo, nada va a pasar Tranquila, yo te voy a cuidar, tranquila Esto se resuelve con un beso y un tequila Olvida la pena de viernes Mirando la herida, calmando el dolor Te canto el llanto de aquel mal amor Y haciendo el ser conmigo, te sientes mejor Y hoy yo te voy a llevar conmigo Aunque tú te busques un lío Se lo dices tú, se lo digo yo Que el dueño de tu corazón El dueño de tu corazón El dueño de tu corazón Soy yo Tú pa, tú pa, tú pa, paz Y los aplausos bien fuertes Qué lujazo, que lujazo Marcia Colosa en un poco de ruido Gracias el corazón Gracias maestro Es rebanija amigo Ahí empieza Ella multimillonaria Y del más alto nivel Terminó la secundaria Con un promedio de 10 Sus amigas sorprendidas No lo podían creer Que una noche distraída De baile se fue con él Que se pagó a tu rante Que nunca probó un cospel Le puso el pecho de arranque Enlizándole la piel Con un chamullos elegante Le pinto el mundo al revés Para que siempre lo banque De primera la hizo bien Sigue pasando las generaciones El amor sobre toda diferencia social Dentro del calendario Cada día se va A pesar de las dudas Y del que dirán El amor puede más El amor sobre toda diferencia social Dentro del calendario Cada día se va A pesar de las dudas Y del que dirán El amor puede más Puede más A donde estés por otro Te queremos